Una treintena de alumnos de edades comprendidas entre los 14 y 20 años recibieron el diploma que les acredita como alumnos de la primera escuela de jóvenes emprendedores de Lanzarote, que procura ayudarles en su transición hacia la etapa adulta, en un campo en expansión, el autoempleo. Es un grupo de 30 chicos que el año pasado, en febrero del 2016, comenzaron una aventura sobre un proyecto, una formación de nueve meses, en la que hemos trabajado toda una parte de desarrollo personal, de motivación, de trabajo en equipo, talentos, pasión, y en el segundo ciclo hemos trabajado un proyecto emprendedor. Esta propuesta educativa está impulsada por la empresa Recetario Financiero, que es una empresa alojada en el vivero de la Cámara de Comercio, que también impulsa el espíritu emprendedor, al igual que el área de juventud del Cabildo, que avala esta iniciativa.